¿Cuál fue el año 1997, que es ahora 14 años, estábamos también por aquí algunas gentes dando unos cursos de formación para asociaciones, también para Internet, por supuesto. Lo que pasa es que era un Internet, digamos, 1.0 todavía más antigua, ¿no? Pues era toda la historia de los modems y demás. La gente empezaba a tener páginas web propias, 1.250 barra su nombre, y de alguna manera había bastante expectativa con todo el tema ese. Lento, lento, todo era muy lento y, vamos, no podías esperar, por ejemplo, el poder ver un vídeo en tiempo real ni en cineficción, ¿no? Con muchas fotografías y también despacito. Lo que pasa es que la gente todavía, pues igual, las asociaciones iban más por el tema de la ofimática, por el tema de la contabilidad, más que por el tema de Internet, que, como digo, pues empezaba a explotar, entre comillas, pero todavía no era una cosa totalmente operativa. En aquel entonces, todo lo que es el tema de software libre a nivel de usuario, usuario era impensable, ¿no? Pues porque no había ni de lejos, pues una, por una parte, herramientas, programas como Open Office o Libre Office, pero más que eso, yo diría, pues una cultura difundida de todo lo que es el software libre, ¿no? Hoy en día, sin embargo, pues hemos llegado a un nivel todavía que nos queda mucho por recorrer, pero por suerte, pues tenemos ya, como digo, pues herramientas tipo Libre Office, que es lo que vamos a dar ahora en el curso aquí para asociaciones de Bilbao, que, bueno, pues de alguna manera permiten a la gente, pues funcionar consiguiendo resultados iguales o un poquito peores, un poquito mejores, pero sin pagar licencias y, por supuesto, pues promocionando el conocimiento libre. Hombre, pues futurólogo, futurólogo, tampoco me suele gustar mucho ser, pero yo diría que ahora, al igual que hace unos pocos años, pues el tema de todo lo que es la telemática, internet y semejante, pues para gente, al menos de lo que es ingeniería, pues tiene bastante buen porvenir, ¿no? Quiero decir, al final la crisis es para todo el mundo, pero igual una gente, pues tiene más oportunidades, pues por el sector donde se encuentra que otra. Yo lo que diría sería un consejillo que no es mío, sino que es de un tal David Cuartielles, que es el que inventó con otra gente una cosa que se llama Arduino, que también es de hardware libre y demás, que me gustó mucho, ¿no? Que él lo que decía era, no buscáis trabajo, sino crearlo vosotros mismos. Es decir, es la innovación llevada al extremo de que tú eres capaz de, bueno, pues de inventarte, entre comillas, un producto o servicio que puede ser interesante, para mucha gente y echas a andar con eso, pues un negocio propio.